Amanecí pensando en ti, mi amor Entra a tus redes pa' ver cómo estás Vi que hace poco cambiaste de look Ya no borraste las fotos nuestras Y ahí te va, chiquita Y por la pandemia, si hay que cerrar ¿Quién estará besando esos labios? Me he estado pensando y antes no era así Seguro es un tipo más guapo que yo Ella era demasiado guapa para mí Dime de qué sirve toda esta ambición Si al llegar no tengo con quién compartir Que no la perdiera, mamá me avisó Y yo como un tonto fue que la perdí Y ya no tengo a quién mandar esos TikTok Ni con quién criticar todo antes de dormir Sus amigas dicen que es mejor que yo Y que se le ve mucho mejor así Aunque duela es mi herida Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echo de menos lo que hay por aquí Amanecí pensando en ti, mi amor Entra a tus redes pa' ver cómo estás Vi que hace poco cambiaste de look Ya no borraste las fotos nuestras Y me salió un recuerdo de nosotros dos De la noche desnudos bebiendo en el mar Y me puse triste pensar que ya no Y que hay otro que ahora ocupa mi lugar Y aunque duela es mi herida Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echo de menos lo que hay por aquí Y por pandemia Si a ti se lo daba así Por lo menos ahora no te piden fotos Entrando en el cine o en el restaurante Y todas las cosas que querías hacer Pero por ser quien soy Tuviste que cortar Ojalá que guardes el primer anillo Que pude comprarte con la música Y que me recuerdes como el primer día Y aunque duela es mi herida Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echo de menos lo que hay por aquí Amanecí pensando en ti, mi amor Entra a tus redes pa' ver cómo estás Vi que hace poco cambiaste de look Yo no borraste las fotos nuestras No, 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 no